Bien, yo ahora hablaría de España, si te parece, Rafael. Hablaría de España y también con un mínimo de visión hacia Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Latinoamérica está en un momento bastante complicado. Bueno, Latinoamérica siempre está en momentos complicados, pero algunos países en particular que dábamos como bastante avanzados y tal, están teniendo problemas de tipo político, se previenen elecciones complicadas, tenemos un problema en Perú, en Chile, la misma Colombia está ahí que tendrá que decidir su futuro. Entonces, la situación es un poco más complicada de quizás de algunos meses pasados, incluyendo el problema de la pandemia. Y España siempre tiene que ver con Latinoamérica porque es un mercado natural, muchas empresas invierten y han invertido ahí. Y por lo tanto, ¿cuál es la situación de España? ¿Cómo España está utilizando los fondos europeos? Si las reformas que se están haciendo son adecuadas a lo que son las expectativas. ¿Cómo veis la situación? ¿Cómo está yendo el crecimiento respecto a las previsiones? A ver, yo creo que aquí el mensaje principal que podemos dar de la recuperación de la economía española es que ha ido claramente, después de un principio del 2021 bastante titubeante, en la primera mitad, ¿no? Ha ido claramente, es una economía que ha ido claramente de menos a más. Al final se ha confirmado una tasa de crecimiento del 5%, que, bueno, pues ha defraudado un poco las expectativas iniciales. El consenso que había al principio del año de los analistas del sector privado es que la economía española podría crecer alrededor del 6, 6,5, ¿no? Bueno, pues al final ha sido algo más de un punto por debajo de estas previsiones iniciales. Pero, sin embargo, la segunda mitad, pues al final ha acabado con tasas de crecimiento, fíjate, en el cuarto trimestre del 2%, frente a las tres décimas de crecimiento de la eurozona, ¿no? En estos momentos, pues la economía española es una de las economías de la eurozona que más está creciendo y esto va a tener un efecto arrastre, sin duda, para el 2022, ¿no? Donde prevemos que incluso haya medio punto más de crecimiento que en el 2021. Y luego la segunda característica que creo que conviene destacar de ese crecimiento del 2021 es que la contribución que han tenido los fondos europeos ha sido prácticamente nula, ¿no? Nosotros consideramos que, como mucho, pues ha podido aportar de dos a tres décimas de crecimiento el año pasado. Es decir, que es una economía que la recuperación que ha hecho hasta ahora ha sido básicamente gracias a este rebote de carácter cíclico, a las fuerzas endógenas de la propia economía. Y luego, si miramos a la composición de la demanda agregada, pues, hombre, a mí me llama la atención positivamente el hecho de que a pesar de la caída del turismo, que todavía está muy lejos de recuperarse, es decir, fíjate que en el tercer trimestre, que es el trimestre más fuerte, ¿no?, del turismo en España, del turismo extranjero en España, pues, solo habíamos recuperado un 60% del turismo que tuvimos en el 2019, antes de la pandemia. Es decir, que prácticamente un poquito menos de la mitad todavía nos falta por recuperar y, sin duda, Omicron habrá tenido algún efecto negativo en estos últimos meses y posiblemente en este arranque del año. Bueno, pues, a pesar de la debilidad del turismo, las exportaciones están ya a niveles de prepandemia. El conjunto de exportaciones de bienes y de servicios, a pesar de que uno de sus componentes, de esas exportaciones de servicios, esté todavía un 40% por debajo de los niveles prepandemia. Y esas exportaciones están muy por encima también del consumo privado. El consumo privado es, en estos momentos, el componente de la demanda agregada que va más retrasado en la recuperación. Y esto, en parte, se debe a que los sujareses han dedicado una parte importante de su renta disponible a ahorro, ¿no?, ahorro que ya veremos en qué se materializa, ¿no?, que puede salir en forma de consumo o que puede salir, en una parte muy importante, en forma de inversión en vivienda, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues, eso tiene capacidad para, de una manera o de otra, para aportar crecimiento a lo largo del 2022. Y en 2022 creemos que uno de los motores más importantes va a ser, precisamente, la aportación que vayan a hacer los fondos europeos, ¿no?, que la ejecución de los mismos, que ha ido con mucho retraso en 2021, podría aportar prácticamente un punto y medio de crecimiento en 2022. Por lo tanto, vamos a tener desaceleración, que ya estamos viendo en algunos componentes, pero en otros, como resultado del efecto, de este efecto multiplicador de los fondos europeos, pues, el balance neto va a ser, incluso, una ligera aceleración de crecimiento. Y decías, ¿no?, lo que está pasando en América Latina, efectivamente, bueno, pues, allí tenemos una desaceleración rápida. América Latina, a diferencia de lo que estamos viendo en las economías avanzadas, pues, ha gestionado peor la pandemia, va con una recuperación bastante más lenta, ¿no? Pero ello no está impidiendo, como decía anteriormente, la fuerte recuperación de las exportaciones de bienes y de servicios más allá del turismo, ¿no? En parte porque, bueno, pues España es una economía muy diversificada y tiene una exposición importante, pero mucho menos que en otros destinos, una exposición menor que a otros destinos la que tiene América Latina. América Latina representa un porcentaje, pues, muy pequeño en relación con el volumen de nuestras exportaciones, fundamentalmente, a Europa, ¿no? Llevamos ya muchas décadas, muchos años mirando a Europa, ¿no? Y, por lo tanto, lo que pase en la economía de la eurozona para España es mucho más importante. A medida que en Europa, pues, también con desaceleración, como decía antes, esperamos un crecimiento por encima del potencial, pues, esta es otra razón para que, al menos durante algún tiempo podamos ver en nuestro escenario base, si no se materializan los riesgos, que podamos ver el crecimiento de España con cierto optimismo para 2022. ¿Qué previsiones tenéis para el 2022? Pues un 5,5. Un 5,5 de crecimiento del Producto Interior Bruto, creo que sería medio punto más que el que tuvimos en 2021. Y ese medio punto más, pues, sería el resultado, pues, eso, de prácticamente un punto y medio como consecuencia de la ejecución de los fondos europeos, de manera que, sin ellos, la economía española, pues, estaría creciendo alrededor del 4%. Esto lo que nos va a permitir es recuperar a finales de año los niveles previos a la pandemia. Y todavía tendremos que trabajar durante algún tiempo, durante varios trimestres más, en 2023 y en 2024, para recuperar lo que hubiera sido la tendencia de crecimiento que hubiera tenido la economía española si no hubiera tenido la pandemia del COVID.